A pesar del tanto también de Neymar que sirvió para recortar distancias pero ya en el tramo final del partido no tuvo tiempo para remontar La selección argentina esta pasada semana tuvo compromiso internacional Repasamos la alineación del Barça con Claudio Bravo en la portería Por su parte el Rayo Vallecano salta al terreno de juego con Toño en la portería Rad Llorente C. Castro Para que arranque el partido, mueve ya la pelota el conjunto visitante Arranca este encuentro de la octava jornada de la Liga BBVA en el Camp Nou Así que las conclusiones que se pueden sacar del juego del FC Barcelona desde que Messi no está no son especialmente positivas Aunque lo cierto es que tampoco lo han sido durante todo el arranque de campeonato ¡Ojo porque ataca! Neymar ha caído El árbitro pita, falta Le pega Neymar, el balón rebotado y consigue blocar sin ningún tipo de complicación La acaba cazando Rakitic, es Luis Suárez el que combina rápidamente arriba A pesar de tener muchísimos internacionales ninguno de ellos ha vuelto lesionado No ha tenido virus FIFA pues, ojo con esa llegada por la banda derecha de LAS En el equipo catalán Ojo porque la tiene BB, BB que se mete por la esquinita Sigue recortando BB, se marcha BB Al final el balón se le ha rebotado De nuevo rebota pero la posesión sigue siendo para el Rayo Acaba despejando Levanta la cabeza, sirve en cortito para Dani Alves Dani Alves buscando a Neymar Buena combinación ahora de los futbolistas del Barça para dejar totalmente solo a Rakitic ¡Puede marcar Rakitic! ¡Ha salvado Toño! Con la sanción impuesta por la FIFA ¡Ojo con el error ahora de Toño! ¡Ha salvado el propio Toño! Un de ellos, Sandro, que hoy es titular Y ojo porque ataca BB, BB que se planta dentro del área Podía marcar BB, pero se durmió en los laureles La tiene Trasorras, Trasorras para BB BB que va a chutar ¡Gol! Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 del Rayo Vallecano Salta la sorpresa en el cabrón Combina con Bebé, que no se lo piensa Levanta la cabeza, acaba chutando Pero el que aparece en el interior De la avea pequeña es Javi Guerra Para empujarla al fondo de la portería Yo no sé si es un chuto, es un centro Los dos han tenido ocasiones muy claras, ojo con Neymar Aparece, entra por la banda derecha Ahí va Lasz, quiere recortar el centro de Lasz Atrás Fue hace 13 años Lo comentamos luego porque ataca al Barça Ahí va Neymar, Neymar que recorta, Neymar que se mete dentro del área Puede marcar, Neymar, le faltó el último recorte Pero él mismo recupera la pelota Neymar que se mete hasta la cocina, cae dentro del área El árbitro pita penalti El árbitro pita penalti Menudo jugadón de Neymar Neymar que le va a pegar ¡Gol! 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 ¡Gol de Neymar Jr! Dani Alves, el centro de Dani Alves No llega Piqué, la pelota le cae a Neymar Puede intentar la volea a Neymar ¡Gol! Fuera de juego, no, gol anulado Gol anulado a Luis Suárez Que fue el último en tocar la pelota Creo que fue él el que desvió la trayectoria del cuero Para que se acabara con Sergi Roberto hoy en el centro del campo Ojo porque ataca el Barça Es Neymar Neymar que levanta la cabeza Puede intentar chutar Recorta Neymar Está Bebé también dentro del área El centro al primer palo Intenta frenarle Nacho Aguanta el balón Neymar Se marcha con ese caño de Nacho Y fuerza con penalti Madre mía Menudo festival de Neymar Penalti favorable al Barça Ahí vemos la bicicleta y el caño Y después pone la pierna desesperado José Ignacio Martínez Nacho Concentrado Tiene la opción ahora de marcar su doblete ¡Gol! Otra vez sin coger carrerilla Marca Neymar el segundo Gol, 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 gol Gol, gol del Barça Seis goles lleva Neymar Pero el coliseo sevillista no tuvo tanta suerte Y ojo porque intenta replicar el rayo Ahí va el centro El segundo palo Ahí falta Salta Neymar Asiste con la testa a Luis Suárez Recorta a Luis Suárez Luis Suárez que no consigue soltarla a Neymar Pero con un poquito de fortuna Ese balón sí le acaba llegando al brasileño Neymar tira la bicicleta Intenta de nuevo llevar Problemas El pase atrás Y el disparo de Sergi Roberto Ha salvado Toño Y va justo allá para Jordi Alba Jordi Alba toca atrás Luis Suárez el taconazo Llevaba buenas intenciones No fue tan buena la ejecución En el rayo El primer cambio del partido Dio enfermar su primer ataque En esta segunda mitad del rayo Ahí va Laslas Que toca hacia atrás La pelota le llega a Eber Va a chutar Eber Toca de cabeza a Bebé El centro de Rath Llegó a tocar Javier La jugada sigue viva No la puede cazar Las Apuntar Hacia la izquierda Puede llegar el centro de Bebé Pues ahí va el envío Si puedes corresponder con un gol Y ha podido corresponder con un gol Pues es frustrante Ojo porque va Neymar Neymar que se mete dentro del área Neymar puede marcar Quiso ser generoso Rivales Ojo con Luis Suárez Intentaba entrar desde la esquinita La caza Sergi Roberto El balón para Neymar Neymar que va a intentar el disparo No lo consigue Neymar Bicicleta del brasileño Asiste A Jordi Alba Jordi Alba la pone tempranita Al interior del área Corre dentro Al interior del área La pelota le va a caer a Las Ojo con Las Vamos a ver si busca el disparo Acabó estrellando el balón En el lateral de la red Quiere salir con velocidad Ahora Rad El pase es buenísimo Ojo porque va Las Se mete dentro del área Las aguanta la pelota Quiere recortar Espera Las Y el disparo El futbolista brasileño Aguanta Neymar Vamos a ver si puede marcharse El solito por esa banda Toca atrás para Luis Suárez Va a chutar Luis Suárez Que para donde esto Gol 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 De Neymar Hat-trip para el brasileño Tercer gol de Neymar en el partido También singular Ojo porque puede intentar llegar otro más Y va a llegar Es el cuarto Gol 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 De Neymar Póquer De goles para Neymar Jr. La pelota le cae a Luis Suárez Que pudo jugársela el solito Pero es que lo tenía todo Lo tenía todo para asistir a Neymar Que tan solo tuvo que empujarla En el que es el segundo cambio del Rayo Vallecano Tiene uno Paco Gémez Un poco Luis Suárez Que manda el balón Gémez que no baja los brazos Que sigue buscando Un gol que Le meto La sirve en barba La tiene de nuevo Las El pase Hacia Saca ya de portería Claudio Bravo Golpea en largo Peina de cabeza Luis Suárez Asiste de esta manera Neymar Neymar que pone el centro Maravilloso el centro de Neymar Aparece en el segundo para Luis Suárez Y marca el quinto del partido Pues ya es lo que le faltaba a Neymar Para completar su fiesta Una asistencia sensacional A Luis Suárez Le devuelve el favor en la última Fue Luis Suárez el que Marque también su tanto en el partido Luis Suárez Vemos en la repetición Como aparece el uruguayo El Rayo Vallecano Ojo con ese recorte Y la caída ahora hay falta Falta de Gerard Piqué Y además Cartulina Para el central del Barça Para el internacional español Movimiento en el interior del área El que más se mueve es en barba La pelota atrás Jugada de ensayo El disparo Que ha participado En todas y cada una de las dianas De este partido Además los dos primeros goles Fueron de penalti Pero los fabricó él Ojo con ese pase Al peligro puede marcar El conjunto visitante Es Javier Guerra El que lo probaba La pelota rebotó En la muralla defensiva del Barça El balón lo colgaba ahora Rad La saca de cabeza Matié Y el Rayo Vallecano Ojo con ese envío La quería cazar Javier Guerra Gol 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 De Yosabet Marca el segundo Para el Rayo Pues al menos Y a pesar de Que se van a ir goleados Del Camp Nou Todo hace pensar Que va a ser así Bueno Goleados se van a ir seguro Pero Todo hace pensar Que va a ser con una diferencia Neymar Que no consigue controlar La silla Al final la controla Y la suelta rápidamente Para Luis Suárez Ojo porque puede llegar el sexto A Eva Luis Suárez El pase no es bueno La consigue controlar de nuevo el uruguayo Y el balón le llega a Rakitis Pero no consigue despejar El esférico lo acaba tocando Piqué Y el rechazo final De Dani Alves O mejor dicho Acaba el partido Concluye el encuentro En el Camp Nou Ha ganado El Fútbol Club Barcelona Vencido por cinco goles a dos Y a pesar de ello El Rayo fue el equipo Que se adelantó en el marcador El primer tanto fue de Javi Guerra En el minuto 15 Pero después Neymar